Música Iruña Anitza de Laco Naigúda mezala naigúda Laco Iruña Anitza de Laco Iruña Anitza de Laco Con una pasión desmesurada de ley pero injusta Con el mango de la hoz y el martillo Con una rosa de púas como escarpias Que os metan una gaviota Con las alas abiertas por el colar Que os oye A todos Que sintáis lo que a nosotros nos duele Las violaciones repetidas de las leyes Leyes inventadas e impuestas por el poder democrático De vuestros símbolos Que os falle A todos A todos Iruña Anitza de Laco Iruña Anitza de Laco Los falle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!